Bueno, pues vamos a dejar las conferencias de lado por unos minutos para otorgar los premios Ciberolímpics 2018. Los Ciberolímpics son unas olimpiadas de seguridad orientadas a los centros educativos. Se desarrollan mediante un campeonato por equipos donde se ponen a prueba las habilidades técnicas en distintos campos de la seguridad en Internet y las nuevas tecnologías. Lo hacen a través de una serie de retos de habilidad en modo World Game. Los Ciberolímpics tuvieron su fase online y en Cibercamp es donde se ha llevado a cabo la final. Pero antes de proceder a la entrega de premios, yo necesito tener por acá a mis compañeras. Fuerte el aplauso para ellas. Arriba, chicas. Bueno, chicas, día intenso el de hoy. Quiero que me contéis cómo ha sido a las personas que habéis conocido, cómo habéis jugado con los niños y os habéis convertido también vosotras en auténticos infantes. La verdad que sí, ha sido un día muy intenso. Hemos estado visitando todas las actividades de la zona de familia. Había muchísimo ambiente, muchísimos niños, padres, disfrutando de todas las actividades que se han organizado aquí en Cibercamp. Hemos estado visitando también el foro de empleo y talento. Es un sitio al que os aconsejamos que vayáis. Hay muchísimas oportunidades, muchísimas empresas y centros de formación que están ahí, así que echadle un vistazo. Y también, por supuesto, la parte de la formación. Hemos estado hablando con algunos de los formadores y profesores que están impartiendo a los talleres y también tenéis que aprovechar porque todavía queda mucha actividad. Y, por supuesto, el gran evento del día, los Ciberolímpics, que hemos estado allí desde el primer momento. Han sido cinco horas muy intensas. Todos habéis trabajado, todos los equipos, muy duro. Todos merecíais ganar. Vuestros profesores también porque los hemos visto implicadísimos con vosotros. Y, bueno, estamos a punto ya de conocer a los ganadores. Fuerte el aplauso para Mónica y para Olivia. Muchísimas gracias, chicas. Gracias. Para los premios, también necesitamos por aquí la presencia del director general de INCIBE, Alberto, adelante, y del presidente de INCIBE, Francisco Polo, adelante. Y, por último, por último, pero no por ello menos importante, precisamos, por favor, que esté por acá. Botillo, adelante al escenario. Vamos, Botillo, yo te ayudo. Vamos allá. Ahí está. Bueno, pues hechas las presentaciones oficiales. Botillo, difícilmente, pero ya en el escenario, si os parece, comenzamos con la entrega de premios. Vamos a por el quinto premio. Entregaríamos un cheque regalo en material tecnológico, 1.500 euros, y el premio individual auriculares Bluetooth para los premiados. Iría a parar. Se va para Cari. Tenemos. Y es fuerte de Córdoba. Fuerte el aplauso para ellos. Alberto, Francisco, Alberto, Francisco, Alberto, Francisco, si son tan amables, de ir entregando los diplomas a los premiados. Enhorabuena a todos. Contadnos, chicos. El premio será entregado por Francisco Polo. Y los diplomas también para cada uno de ellos, así que enhorabuena a los premiados. Él es el líder. Vente aquí. Él es el líder, me están diciendo. Cuéntanos, ¿cómo ha sido el trabajo para llegar hasta aquí, para conseguir? Ha sido muy duro, imagino, el esporte. Sí, ha sido duro, pero ha sido una buena experiencia. Bueno, enhorabuena, chicos. Otro aplauso para ellos, por favor. Esa foto de familia, Francisco Polo entrega el cheque por 1.500 euros. Enhorabuena al quinto premiado. Continuamos. Continuamos con el cuarto premio. El cheque en esta ocasión lo va a entregar Alberto. Cheque por valor de 1.500 euros. Premio individual para cada uno de los premiados. Auriculares, Bluetooth. Y en esta ocasión se va a ir para Alicante. Tenemos a los hackers de Paco. Enhorabuena. Del IES poeta Paco Moya. Y enhorabuena. Si son tan amables de ubicarse para la foto de familia. Ahí les tenemos fuerte el aplauso para el cuarto premio. Chicos, decía que enhorabuena. ¿Qué vais a hacer con este premio? Todavía no lo tenemos muy claro, la verdad. Algún proyector cara. Enhorabuena, chicos. Continuamos, entonces, con la entrega de premios. Mientras va bajando del escenario el cuarto premio, nosotros nos vamos derechos al tercer premio. El cheque lo entregará el presidente de INCIBE, Francisco. Y en esta ocasión será un cheque regalo en material tecnológico valorado en 3.000 euros. El premio individual Cámara 360 para cada uno de los ganadores. Y este tercer clasificado se trata de Hacker Rangers del Instituto Fidiana en Córdoba. Fuerte el aplauso para ellos. ¡Gracias! 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 Procedemos a la foto de familia con el cheque, botillo, autoridades y esos chicos que se llevan el tercer premio. ¡Fuerte el aplauso! ¡Gracias! Enhorabuena. Bueno, Edu, enhorabuena por la parte que te toca. Cuéntanos cómo os sentís, cómo ha sido llegar hasta aquí. Bueno, la verdad que súper contentos, sobre todo por los chavales. El año pasado nos quedamos a las puertas de quedar entre los cinco primeros y este año, pues, la verdad que ha ido la cosa bastante bien. En los últimos minutos hemos habido un cambio de puesto, pero súper contentos. Enhorabuena a todos, a los diez participantes, a los diez finalistas y sobre todo a la organización, porque eventos y momentos como este para los chavales, pues, para ellos son muy importantes y los van a marcar muchísimo. Desde luego, sí. Muchas gracias. Un fuerte aplauso. Gracias. Segundo premio, que se desplaza a Valencia para Estación ESET, Instituto La Estación. Enhorabuena. Arriba al escenario. Gracias. 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 Bueno, pues, nos acercamos a los ganadores de Ciber Olympics 2018. entregará el cheque, un cheque regalo en material tecnológico valorado en 9.000 euros. Premio individual, Smartphone para cada uno de ellos. Y el primer premio de Ciber Olympics 2018 es para Albertíez Instituto Rafael Alberti de Cádiz. ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias. ¡Gracias! Seguimos a la tecnología. Gracias. ¡Gracias! we then neck up, ReverbUSA! ins Crystal. we are now doing more of the results of dust году. We are at the higherez. Gracias. Y que no se vayan, que no se vayan del escenario porque vamos a pedir un imposible. Queremos a todos los premiados. En el escenario, no se marchen, no se marchen. Foto de familia de absolutamente todos los premiados. Ahora vemos cómo lo hacemos. Poquito a poco al escenario, todos al escenario. Con cuidado ayudamos a Botillo a bajar. Ahí está, perfecto. Y los demás, poquito a poco, al escenario. Que no se diga que sois capaces de hackear, de ganar Ciber Olympics 2018 y no nos vamos a poder poner en el escenario. Perfecto. Poquito a poco, perfecto. ¿Alguien le puede...? ¿Puedes? ¿Sí? Venga. Ahora sí que sí, los de adelante se tienen que agachar, no queda de otra. Y los de atrás bien estiraditos. Venga, lo tenemos. Fuerte el aplauso de esa foto de familia. Y ahora un poquito más difícil, todo sobre la pierna izquierda, tocándose la nariz con el brazo derecho. ¡Vamos, campeones! ¡Enhorabuena! ¡Fuerte el aplauso! ¡Fuerte el aplauso! ¡Fuerte el aplauso! Gracias por ver el video.